Bueno, lógicamente nos están diciendo los telespectadores, nos están escribiendo y están llamando diciendo que quieren ver el auto de que Begoña Gómez está imputada o investigada. Vamos a poner la noticia, ahí tenemos una noticia de ATV, y vamos a poner el auto. Ahí lo tenemos, vean ustedes. Begoña Gómez Fernández, investigada. Ponga la siguiente página para que la gente lo pueda ver. Bueno, señor Quiles, más claro, el agua, ¿no? Además, ese documento lo publica yo en ATV. Exactamente. Y desde luego que me sorprende muchísimo cómo el gobierno ha tratado de negárnoslo cuando ya lo sabían. Y efectivamente, más claro no puede ser. O sea, que se atreva mañana el gobierno a decir que Begoña Gómez no está imputada, que no está investigada. Que se atreva mañana cuando un auto judicial diciendo que Begoña Gómez está investigada. Provoca a la vez que lo hacen. No, no, es que estos son capaces de decir que no, que es un bulo, que se le inventa al juez o que es un documento fake. Igual se ha ido de vacaciones Sánchez mañana, ¿eh? No, pero sí. Y espérate que, bueno, en fin, ya hablaremos, ¿no? Que Jesús Ángel es el que modera los temas. Que eso es una máquina del fango. Pero ojo, que viene el hermano también, ¿eh? Sí, sí. Porque el hermano también está siendo fuertemente investigado. Y Manolín Paz ha presentado la denuncia contra el hermano. Con menuda familia que tiene ahí. El hermano. Y contra el padre. Y contra el padre, ¿eh? Estamos hablando del hermano de Sánchez y el hermano de Begoña Gómez. Dicen que está también. Y el padre y el suegro y las aulas. Menos mal que venían a regenerar la democracia. Menos mal. Menos mal. El padre y el suegro y las aulas.